No me preguntes cómo lo hago de esta forma, ni yo no entiendo, nací rompiendo normas, mi música es un arma, mis versos tienen filo, yo tengo letras, tengo flow, no me preguntes por... Estilo, porque a rimar te enseñan en la primaria, pero pa' que escribas como yo, ni con carrera universitaria, a quien daría lo que fuera por rimar así, por ser MC y estar aquí donde estoy, les falta flow y a su show más interés, para ganarle este MC hay que escalar desnudo el Everest, estoy en el centro del planeta, ser testigo, búscame en el mapa y vas a entender lo que digo amigo, soy un chíbalo por gustos, mi profesión le sale cara la acogida que les pego a los rivales con esta canción, Siento esta canción, aunque hacía malo el mate, yo más el rap igual, a jaque mate y atentamente tu pecería, puede retirarte y que pase que siga, cierra la boca, siente a ti y respeta, te pediré que abres la boca cuando suene mi bragueta. No me pidas que te pinte un graf, que soy un asco, pero pídeme un verso y vas a tener que usar un casco. Las zonas que viven en mí en cada lado, una escribe como poeta, otra lucha como un soldado, pero un soldado que lucha por lo que quiere, no como usa, que usa títeres por cada estado, te dejo helado como un témpano de hielo, me escuchas y te quedas calvo por tanto calarte el pelo, porque lo quieren hacer como... No, 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 no Ok, con esto nos despedimos, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tanquo, tanquo, tanquo, tanquo,大家族! ¡Tanquo, tanquo, 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 tanquo!